Hola, de nuevo en la entrega anterior estuvimos hablando acerca de cómo se estructura la física en compartimentos de conocimiento y terminamos hablando de las fuerzas fundamentales. Algo que es interesante acerca de la física es que en cada escala de estos compartimentos construimos algo que se llama una teoría de campo. Nos preguntamos acerca de cuál es el valor en un punto y en un momento específico de una variable importante para nosotros, para el fenómeno que estamos observando. A esas variables les llamamos variables de estado y al conjunto de valores de esas variables en el espacio y en el tiempo les llamamos un campo físico. Por ejemplo, nos podríamos preguntar qué pasa si yo meto o doy calor a una habitación y entonces quiero saber cómo se distribuyen en el espacio y en el tiempo las variables de estado del sistema, por ejemplo, su temperatura. Y para poder saber eso, lo que nosotros necesitamos hacer es aplicar un conjunto de principios y leyes. Entonces, en ese sentido, los principios de la física son como axiomas matemáticos y las leyes son teoremas, es decir, que requieren demostración, ya sea que se puedan deducir a partir de primeros principios o demostraciones experimentales o observacionales. Y a través de la aplicación de estos principios y leyes podemos inferir la distribución en el espacio y en el tiempo de las variables de estado, de las variables que son importantes para el fenómeno, en un tiempo posterior. Y este es esencialmente el mecanismo de predicción científica que todos identificamos. Entonces, una teoría de campo es justamente ese conjunto de principios y leyes. Y, por ejemplo, vemos diferentes teorías de campo. Este de aquí, por ejemplo, es una formulación de la segunda ley, donde la segunda ley nos dice que la cantidad de movimientos de un objeto, bueno, la cantidad de movimientos de una partícula más en un sistema de referencia inercial, cambia de acuerdo a las fuerzas que se aplican en ella. Este, si se están dando cuenta, cuando esta, esta que es la formulación matemática, conlleva varios supuestos y varias limitaciones. Para que esto funcione, necesitamos hablar de partículas más, es decir, pensamos en un objeto y luego hacemos una simplificación y lo abstraemos a un punto y le damos partícula masa. Y, además, tiene que estar referido a un sistema de referencia inercial, es decir, a un sistema que no esté acelerado. ¿Por qué eso es importante? Porque si ustedes suben un carro y tienen una muñequita hawaiana y frenan, la muñeca hawaiana se mueve, pero ustedes no pueden identificar nada que haya empujado a la muñeca hawaiana. Surge lo que a veces se le llaman fuerzas ficticias. Se le llaman ficticias porque dentro del carro uno no puede explicar por qué se mueve la muñeca hawaiana. Necesita salirse del carro y darse cuenta de que nada empujó a la muñeca. La muñeca solamente continuó con su estado de movimiento y por inercia siguió hacia este, se movió. Desde fuera, que es un sistema que no está acelerado como el carro, se puede explicar el movimiento de la muñeca. Obviamente cuando ahora aventamos un proyectil en la superficie de la Tierra podemos ver desviaciones que no se pueden explicar o, por ejemplo, podemos ver el efecto Coriolis, este efecto que hace que, por ejemplo, flujos de viento giren en cierto sentido en un hemisferio y en el otro hemisferio que llamamos efecto Coriolis, tiene que ver con la rotación de la Tierra y no lo podemos explicar desde la Tierra. Entonces, tenemos que salirnos, por ejemplo, al Sol, que no está acelerado respecto de la Tierra en el sentido de la rotación, pero, por supuesto, todo el sistema solar se está moviendo, se está moviendo a la galaxia y demás. Todo eso nos hace dar cuenta que para que estas leyes funcionen debe existir al menos un sistema de referencia inercial en el universo, un lugar privilegiado respecto del cual lo demás se mueve, pero él queda fijo. Newton, que era un teólogo y alquimista connotado y que su búsqueda científica estaba relacionada con su búsqueda personal por entender la obra de Dios a través de la ciencia, la mente de Dios a través de la filosofía y unir la mente de Dios con su obra a través de la alquimia, interpretaba ese punto privilegiado del universo como Dios, ahí va a estar Dios. Entonces, pero bueno, es un paréntesis cultural. Otro tipo de teoría de campos es como esta, en donde estos símbolos nos dicen cómo se deforma el espacio-tiempo. Estos símbolos de acá nos dicen dónde y cuál y la posición y el contenido de materia y energía en el universo. Y entonces esta ecuación nos habla acerca de que dependiendo de dónde y cuánta materia y energía tengo en el universo, este tiene una geometría, una forma específica y que conforme, que por esta curvatura o forma específica del universo, las partículas que tienen masa y energía se mueven en él y entonces al moverse lo deforman y cuando se deforma se mueven y cuando se mueven lo deforma y así nos vamos yendo. Esta de acá es la ecuación del Schrödinger que nos habla acerca de los fenómenos que están en la escala del átomo. Entonces nos habla de cómo se relaciona la energía cinética de las partículas subatómicas con su energía potencial para dar su energía total. Vean algunas cosas importantes. Aquí tenemos la constante de gravitación universal. Aquí tenemos la constante de Planck. Estas de acá son las ecuaciones de Maxwell que nos dicen esencialmente que la electricidad proviene de cargas eléctricas, que el magnetismo no tiene cargas magnéticas, no hay una fuente de campo magnético. Es decir, no existe el monopolo magnético. Estas de acá nos dicen que si yo me las arreglo para generar un campo magnético variable, por ejemplo, al hacer girar un conjunto de imanes, entonces voy a tener una corriente eléctrica, una circulación de campo eléctrico, que si al revés yo tengo un campo eléctrico variable, entonces voy a tener una circulación de campo magnético. Si junto estas dos, entonces obtengo la ecuación de onda de la luz. Y entonces resulta ser que hay un conjunto de constantes universales muy importantes que si tuvieran valores muy, 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 muy ligeramente diferentes a los que tienen en el universo, no sería como son. Eso se le llama ajuste fino. Y que O'Kun mostró que agrupan a las diferentes teorías de campo, en donde aquí en medio tenemos los fenómenos en donde no importa la constante de Planck, en donde no importa la velocidad de luz, y no importa la gravitación universal, ahí es la mecánica cuántica, la mecánica clásica, donde importa la velocidad respecto de la velocidad de luz, o sea, cuando las cosas se mueven más rápido, entonces entramos al dominio de la velocidad especial, cuando nos importa la gravedad, solamente la gravedad nos vamos hacia la gravedad newtoniana, cuando importa la gravedad y la velocidad nos vamos a la velocidad general y así. Y aquí tendríamos la teoría del todo, que como les digo no existe, porque no hay manera de hacer compatibles las escalas. Ahora, lo que es muy interesante es que cada una de estas constantes universales importantes, la velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante de la velocidad universal, tienen una interpretación informacional. Como la velocidad de la luz debe ser la misma, o más bien sabemos experimentalmente que es la misma para todos los observadores, entonces nada puede ir más rápido que ella y por lo tanto se puede interpretar como un límite de velocidad de transmisión de la información del universo. Nada, ni partículas, ni siquiera la información puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por otro lado, sabemos que hay algunas variables importantes de un sistema físico que pueden agruparse en pares, de pares de variables que son extensivas con una intensiva. Una variable extensiva significa que depende del tamaño del sistema, una variable intensiva significa que no depende del tamaño del sistema y sabemos que hay algunas parejas de extensiva e intensiva que no se pueden medir simultáneamente con el nivel de precisión que uno quiera. Siempre hay un error de medición cuando yo mido una y quiero medir la otra al mismo tiempo. Unas de estas, por ejemplo, es la clásica combinación de cantidad de movimiento y posición que da lugar al principio de certidumbre de Heisenberg que lo que nos dice es que uno no puede medir con la precisión que uno quisiera arbitrariamente buena a la cantidad de movimiento de la partícula y al mismo tiempo saber dónde está. O puedo saber su momento o puedo saber su posición, pero no puedo saber ambas. Y ese límite de inferencia es justamente la constante de Planck. Eso tiene una contrapartida probabilística que se conoce como la desigualdad de Kramer-Rauw que nos dice que ninguna medición es perfecta. Todas las mediciones tienen un error. Por otro lado, sabemos que la constante de la gravitación universal se puede interpretar como la cantidad máxima de información que se puede almacenar en la frontera de un volumen de espacio-tiempo. Eso tiene que ver con el principio holográfico y cosas más complicadas, pero lo importante aquí es resaltar es que estas constantes universales de ajuste fino que nos identifican dominios de escala tienen interpretaciones informacionales. Entonces, la física está relacionada con la información. ¿Por qué es esto importante? Porque uno puede empezar a mapear cosas de la física a estructuras informacionales. Frieden trabajó durante décadas en esta unificación de la física a través de la teoría de la información. No una teoría física universal, sino un paso anterior. ¿Será que yo puedo encontrar patrones en la información que me expliquen por qué las leyes de la física son como son? Entonces, él lo que identificó o descubrió es que todas las leyes de la física, por ejemplo, todas estas, tienden a contener en su formulación matemática un término laplaseano, que sería esta operación que está aquí, esta operación que está aquí, esta operación que está aquí, este cuadrado de aquí, este cuadrado de aquí. Y ese laplaseano lo que representa es el promedio espacial de la variable. O dicho de otra manera, Frieden descubrió que todas estas leyes físicas, y en general las leyes físicas, tienen una formulación local del fenómeno. Y de esta manera identificó que este promedio espacial, este laplaseano, proviene de la estructura informacional de los datos, de las mediciones. Mientras que el resto de los elementos que se pueden ver en las ecuaciones, codifican la estructura informacional que le es propia al fenómeno. Entonces, él identificó que si uno podía descubrir o encontrar el patrón informacional de los datos, de las cosas que se le pueden medir a un sistema, y le aplica un principio de información que sería que el sistema esté en información de Fischer máxima, entonces, podía deducir a partir de eso la formulación matemática precisa de cada uno de los fenómenos. Entonces, él logra unificar a la física, pero no con una teoría de campo unificada, una teoría del todo, una ecuación que gobierna todo, sino yendo un paso más atrás, tratando de descubrir los principios informacionales que están detrás de las estructuras de las leyes de la física. Todavía más allá, en este otro libro, también del de Frieden, muestra que la información está en la raíz de todos los campos de la ciencia, mediante el uso del concepto de información física extrema. Lo que él dice, o lo que él piensa al respecto, es que la información física se define como la pérdida de información de Fischer, de la capacidad de inferir. Acuérdense que la información de Fischer tiene que ver con qué tanta inferencia puedo hacer a partir de un conjunto de mediciones. Entonces, Frieden define a la información física como la pérdida de información de Fischer, de capacidad de inferencia, en la que se incurre al observar cualquier fenómeno científico. Yo observo algo, lo estoy modificando de cierta manera al sistema, y hay una pérdida de inferencia a partir de mi observación. El acto de observación perturba al fenómeno y desencadena un proceso físico que puede ser modelado como un juego matemático entre un observador y el fenómeno, de tal manera que la moneda de cambio sea la información de Fischer, y el resultado del juego es la ley de distribución que caracteriza la estadística de estos efectos, y en particular de los datos adquiridos. Por lo tanto, en cierto sentido, el acto de medición crea la misma ley que gobierna el fenómeno. Esto es brutal. Lo que nos está diciendo Frieden es que la ciencia, en realidad, se trata solamente de cuáles son las restricciones y las capacidades de inferencia que podemos hacer de diferentes fenómenos. Entonces, esa estructura nos define, pues, una teoría científica u otra. Finalmente, hay un conjunto de aplicaciones de estas ideas de Fischer que está relacionada con la estabilidad de un sistema dinámico, en donde uno podría pensar que la información de Fischer está relacionada con la velocidad y la aceleración tangencial del espacio-fase. Entonces, digamos, si yo conozco cuáles son las variables que le interesan al sistema, las puedo poner como si fuera un plano cartesiano, y la información de Fischer es un poquito el volumen que ocupa el sistema en ese espacio de variables importantes. Si ocupa un volumen pequeñito, es decir, si tiene velocidades de aceleraciones pequeñitas, entonces tiene un volumen pequeño, y entonces tengo una alta probabilidad de poderlo encontrar porque, pues, está en una... en un espacio muy reducido, es fácil encontrar. Pero si tiene velocidades altas, aceleraciones altas, ocupa un volumen muy amplio, y entonces es muy difícil encontrarlo en ese espacio de las variables que son importantes, y entonces, pues, este... me es difícil hacer inferencias de él, y entonces, evidentemente, algo que se mueve lento y con pocas aceleraciones es estable, algo que se mueve rápido y con muchas aceleraciones es inestable, y entonces Frieden lo que hace es identificar a la información de Fischer con la estabilidad. En ese sentido, nosotros hemos hecho un par de trabajos interesantes, porque aquí mostramos que el error de diciembre no fue un error de diciembre, lo que hacemos es tomar una serie de tiempo de datos de... este... de... ¿Cómo se llama esto? De inflación para México, los normalizamos, sacamos información de Fischer, es decir, su estabilidad, y luego sacamos de información de Fischer, de la información de Fischer, es decir, calculamos la estabilidad de la estabilidad, y lo que vemos es que, de forma sistemática, las acciones macroeconómicas que se vinieron ejecutando en el país durante la época de Salinas, fueron generando una estabilidad inestable, que tornó justamente en el mal llamado error de diciembre. Aquí estamos hablando de algo más interesante, en donde relacionamos la información de Fischer con una característica esencial de los sistemas complejos, como la vida, como los sistemas sociales, que es la criticalidad, en donde los sistemas manifiestan un cierto equilibrio entre su capacidad de autoorganizarse y su capacidad de generar nuevas estructuras o de explorar las posibilidades que tienen. Entonces, los sistemas vivos tienden a estar en un equilibrio entre autoorganización y adaptabilidad, o entre robustez y flexibilidad, dicho con palabras más sencillas, y eso también está relacionado con su capacidad a responder a las perturbaciones, de tal manera que normalmente los sistemas vivos, los sistemas complejos, que están en criticalidad, tienen esta característica de anti-fragilidad que se traduce a que ante perturbaciones, estos sistemas, en lugar de romperse, en lugar de sufrir daño, pueden inclusive beneficiarse. Cuando un sistema se beneficia de la aleatoriedad, de la volatilidad, del azar, del tiempo, cuando se beneficia, decimos que es anti-fragil, que es lo contrario justamente de frágil. Si algo que es frágil es porque cuando llega el azar, la volatilidad o el tiempo, pues eventualmente se rompe, es decir, pierde, 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 pierde mucho, ¿no? Lo contrario de perder, pues es ganar, y entonces un sistema que es frágil es algo que pierde ante la aleatoriedad, algo que es anti-fragilidad, es algo que gana ante la aleatoriedad. También sabemos que la información de Fisher es máxima cuando los sistemas están en criticalidad, y lo que les decía, que la criticalidad es un régimen en el que el sistema está en invariances de escala dinámica, en general lo que se indica es que está en una ley de potencia en el espacio de las frecuencias, es decir, en el espacio de Fourier, y que tiene un equilibrio óptimo entre robustez y flexibilidad. Y en este momento lo vamos a dejar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!